De repente sentí que cayeron piedras detrás de mí, pero yo no tenía idea de lo que pasó. Y cuando llegué a la casa vi que nuestro negocio estaba cerrado. Eran las 11, 12 de la mañana. Entonces me fui arriba al departamento y mi papá me contó que habían venido, no sé si es S o es A, uno de esos, y habían dicho, señor Frank, entrégueme las llaves del negocio y usted váyase. Gracias por ver el video.